El Museo Móvil El Museo Móvil es uno de los esfuerzos que forma parte de una de las estrategias para divulgar la ciencia y la tecnología entre los habitantes de la Ciudad de México. El objetivo central es impulsar la cultura científica de los capitalinos y fomentar vocaciones entre las niñas, los niños y los jóvenes de esta gran capital. Queremos que se conviertan en científicos que vean a la ciencia y a la tecnología como una vía de sobrevivencia, como una profesión que vale la pena seguir. Lo que mostramos en este museo es la ciencia y la tecnología que nos rodean día a día. Por ejemplo, desde que nos levantamos, por qué existen el día y la noche, cuál es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje y alrededor del Sol, cómo este movimiento determina nuestros ciclos biológicos nuestros, de los seres humanos y de todos los seres vivos del planeta, y cómo gracias a este movimiento hay vida. La importancia de que sea amigable y accesible a todas las personas con cualquier discapacidad. Entonces, el acceso tanto de las rampas para entrar al museo como para recorrer el interior del museo está hecho de manera adecuada para que puedan entrar personas con silla de ruedas o con muletas o con andaderas. Los contenidos están subtitulados, de tal manera que aquellas personas que tengan alguna discapacidad auditiva puedan leerlo. Y aquellas personas que tienen discapacidad visual, tenemos los contenidos en cuadernos en braille. Entonces, de esa manera procuramos poder atender a todo tipo de personas. Está diseñado tanto en su contenido como en su forma, de tal manera que uno queda envuelto en el museo. No tiene una oportunidad de distraerse en otra cosa, más que dedicarse a interactuar con todas las exhibiciones que tenemos en su interior. La ciencia y la tecnología nos da herramientas para tomar mejores decisiones, no solo de gobierno, sino de vida cotidiana. Lo que queremos aquí es mostrarles cómo estamos rodeados de ciencia y tecnología todo el tiempo, todos los días de nuestra vida.